La sustitución que realiza el sector industrial de la leche nacional por la leche en polvo importada de Estados Unidos no beneficia a los productores locales ni a los consumidores de México, argumentó el economista de la Universidad de Guadalajara, Antonio Ruiz Porras. Esto, tras la problemática que viven los lecheros en Jalisco, que se han visto orillados a regalar e incluso tirar la leche, porque las industrias dejaron de comprar la materia prima al ser más barato producir con leche en polvo. Sin embargo, este ahorro que las empresas buscan para bajar el costo de producción no se ha visto reflejado en el precio de la leche comercial o los derivados de la materia prima. Por el contrario, van en aumento. La combinación de empresas públicas y privadas que eventualmente están comprando en el exterior son las que han causado esta situación. Ahora, hay que reconocer también algo que es bien importante, ¿no? Bajo circunstancias normales, una disminución de los costos pues debería verse reflejada en una disminución de los precios y realmente esa es otra distorsión que hay. No se ha visto esta disminución de precios en el mercado y esto pues va en contra entonces no solo de los productores sino también va en contra de los consumidores porque innecesariamente pagan más caro un producto que debería estar bajando de precio. El economista Antonio Ruiz Porras resaltó que la distorsión del mercado se debe a diversos factores. El tipo de cambio, producir con leche nacional es caro, el poder monopólico sobre los consumidores, el consumidor paga el doble o el triple sobre el costo real y el desperdicio del recurso producido en México por la tira de leche. ¿Cómo cuantificar la pérdida que registran los lecheros en Jalisco? Antonio Ruiz Porras dimensiona las pérdidas económicas. Ahorita estamos hablando de unos 300 mil litros diarios de leche. Si lo pensamos, pues esto estamos hablando de que las pérdidas por cada litro de leche más o menos oscilan de cuatro pesos. O sea, estamos hablando de pérdidas millonarias al día. Sí, esto es algo bien importante por el lado de los productores, simple y llanamente. Por el lado de los consumidores, los consumidores están pagando la leche a un precio exagerado. ¿Por qué? Porque actualmente la leche, en el mejor de los casos, estamos hablando de 20 pesos. El precio de la leche en polvo está en 50 pesos el kilo. Con esta cantidad, las industrias pueden hacer hasta 10 litros de leche. De acuerdo con el economista, frenar la importación de leche en polvo de Estados Unidos a México no es la mejor opción para hacer frente a la problemática. Sin embargo, las autoridades federales y locales deben ser más estrictos con los requisitos fitosanitarios en la importación del producto, así como brindar apoyos económicos para que los lecheros locales mitiguen sus pérdidas.